Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. 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 Ya me desperté ¿Qué hacen? Se me extrañaron Si les hice falta Una taxita Vamos a buscar la taxita Bueno que hay Buenos días Bueno que hay hoy De nuevo con la maquinita Mi gente Estoy viendo por ahí Que le están echando Leche aquí En vez de agua Chicos no se pongan a inventar No se pongan a inventar Si eso fuera Este Real Este árbol lo haría Ustedes no creen De hecho Aguita y se mezcla No se pongan a inventar Coach Si Si La 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 Es Gran ael Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.